Está nuestro compañero Alex Adelante. Habla el presidente de la Cámara. Hemos firmado un acuerdo con la Universidad Nacional de Asunción y el Centro Nacional de Cómplicos. Ellos van a estar elaborando los exámenes, ellos van a estar tomando los exámenes y la modalidad va a ser de selección múltiple y la corrección se va a estar haciendo a través de un sistema de lector óptico. ¿No habrá intervención de la Cámara de Diputados? Nosotros eliminamos en el proceso de exámenes, no va a haber intervención de la Cámara de Diputados. Hemos eliminado la entrevista como un método de selección de manera que sea lo más objetivo posible. O sea, es muy similar, si me permitís, es muy similar a un sistema de examen de ingreso. A mí me tocó estudiar en la Facultad de Medicina en la Universidad Nacional de Asunción. Existió una etapa documental, presenté mis documentos, después me fui a rendir. Ahí no hubieron entrevistas, fueron los documentos presentados y fue el resultado de mi examen el que permitió que yo y otros compañeros podamos acceder a esa facultad. Esa es la lógica que se está implementando en este concurso. Ahora, lo que también cuestionaban es el salario bajo para estas personas que sí tienen preparación académica, en algunos casos posmirados y maestría incluso, que solamente pretendan pagar 4 millones y medio, pero que hay asesores aquí que tienen categoría 37 u otras y que ganan hasta 18 millones, como es el caso de la hija del vicepresidente Aliana. ¿Por qué esa diferencia, presidente? Bueno, la cuestión es así, ¿verdad? El salario del caso al que vos te estás refiriendo no es ese, no son 18 millones de baníes. Pero más allá de cualquier cuestión puntual, existen salarios de 4 millones y medio, para quienes van a estar participando en este concurso, existe también un nivel salarial de 17 millones 700 mil guaraníes, ¿verdad? Existe en cuestionamiento que son de que el salario de 4 millones y medio es poco, existe en cuestionamiento de que el salario de 17 millones 700 mil es mucho. Pero, bueno, finalmente son los rubros que estaban presupuestados y nosotros, a diferencia del modo tradicional aquí en la Cámara de Diputados, que es la designación a través de los cargos de confianza, nosotros en este caso estamos abordando este salto al mérito que es la posibilidad de que estos jóvenes accedan en base a su formación, en base al resultado de su examen. Pero lo que dicen es que es injusto porque a los nepobeis le pagan más sin tener el título. ¿Pueden aclarar? ¿Habla de requisitos ideales la maestría? ¿No ha sido un requisito equivalente? No, no, no. No, sencillamente es una descripción del perfil, ¿verdad? No es requerida una maestría para la absoluta mayoría de los espacios en cuestión. El único espacio que sí está requiriendo un título de maestría es el del nivel salarial de los 17 millones 700 mil guaraníes, ¿verdad? Para la absoluta mayoría de los otros casos es necesario sencillamente un título de profesional y bueno, venir a participar y que por supuesto va a estar la resulta del examen, que como decía hemos eliminado el requisito que tenía que ver con la experiencia laboral, que también se interpretó en determinado momento en algunos casos como una barrera. Y la idea es que es abrir la cancha. La idea es que vos que estudiaste, que tu familia se sacrificó, porque muchas veces pasa eso, ¿verdad? Que una familia hace un sacrificio, todos aportan para que uno de sus integrantes pueda estudiar. Alex, para mencionar el hijo de Roya Torres, 10 millones de guaraníes, bachiller. La formación para construir ese marco legislativo que necesitamos en nuestro país. Presidente, ¿los jóvenes que accionan al puesto laboral lo van a hacer por contrato, con cuánto tiempo? No, hay diferentes modalidades. Existen nombramientos y existen contratos, de acuerdo al cargo específico que está especificado en los perfiles. Insiste con mi consulta, presidente, ¿por qué al hijo de Roya Torres se le paga 10 millones de guaraníes sino un cargo de asesoría sin tener ningún título universitario? Pero para este concurso están pagando 4 millones y medio y están pidiendo esa formación terminada de la universidad. ¿Por qué esa diferencia? Y bueno, la cosa es así. Existe un modo tradicional. O sea, lo que siempre sucedió hasta este momento. ¿Qué es lo que siempre sucedió? Que los funcionarios accedieron en base a cargos de confianza. Planteado por los parlamentarios. Estamos rompiendo lo que siempre sucedió y estamos yendo a un concurso para que los jóvenes en igualdad de oportunidades puedan participar y en base a su formación y resultados de exámenes puedan acceder. Y si vamos a ver la comparación, creo que dijiste 9 millones y bueno, hay un cargo que es prácticamente el doble, que es de los 17.700.000. Pero él no está preparado. ¿Y qué con eso? Bueno, lo que indica el presidente de la Cámara de Diputados aquí al llegar también a la mesa. ¿Por qué se ríe él? ¿Es incomprensible que se ría por unas preguntas serias que le están haciendo? Me eligió, me honraron mis colegas también con mi reelección aquí en la Cámara de Diputados para un nuevo periodo. Un periodo que todavía no comenzó. O sea, comienza en julio. El 90% de mis colegas me dio en esa confianza. O sea, mal haría yo en este momento hablar de ningún tipo de candidaturas porque nuestra prioridad es la gestión. Pero recibió la propuesta por lo menos. Nuestra prioridad es dar un marco legislativo, acompañar los proyectos de transformación que viene el Ejecutivo, ayudar con un marco legislativo que nos permita tener una salud al alcance de todos, un marco que nos dé la posibilidad de que todos los trabajos tengan un trabajo digno, recuperar las calles con esfuerzos muy importantes como lo que está haciendo el Poder Ejecutivo para brindar seguridad a la familia paraguaya. Pero llegó a hablar con el tema con el propio Aliana. ¿Le agrada la idea? ¿Llegó a hablar con el tema del tema? No, yo en este momento, te soy súper sincero, no estoy pensando en ningún tipo de candidatura. Estamos en la gestión, tenemos una responsabilidad para con los paraguayos que nos eligieron. Pero tampoco descarta la posibilidad. En este momento yo no he hablado de ningún tipo de candidatura. Me ha hablado de todo tipo de candidatura ya, ¿verdad? Y yo voy a, para todas las posibilidades, yo voy a dar la misma respuesta. No estoy en ningún tipo de candidatura. Por ahora, ¿a intendente de Asunción? Si demasiado querés que te responda algo con respecto a eso, que me encantaría, ¿verdad?, responderte, te voy a decir lo siguiente. ¿Qué pensás de Pedro Aliana? Porque es un nombre que suena de manera recurrente. Creo que es anticipado para hablar de candidatura. Ahora, si me preguntan qué pienso de Pedro Aliana, pienso que es una gran persona, que es una persona capacitada, que es una persona que ha sostenido a través del tiempo una posición política coherente. y yo creo que él está para ocupar cualquier caso. ¿Y le gustaría acompañarlo a usted, presidente? Bueno, declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados, llegando aquí a lo que es el acceso a la Cámara Baja, en este primer día de recepción de carpetas de profesionales que vienen a concursar por estos 50 cupos para poder trabajar en la Cámara de Diputados. Así que, de esta manera entonces, bueno, termina también las declaraciones del mismo, incluso evadiendo algunas de las consultas sobre esta, vamos a decir, esta diferencia que hay entre los cargos de confianza, donde le dan sueldos de 10 millones de guaraníes a un bachiller, mientras que un profesional licenciado, incluso que tiene una maestría que se está presentando acá, si queda, solamente percibirá 4 millones y medio de guaraníes. Claro, ironizando sobre lo que es indefendible, no tiene explicación posible lo que hacen con estos muchachos, digo, con los que llegaron allí a ocupar esos cargos y esos salarios, más bien, y ahora les ofrecen migajas prácticamente a los que realmente tienen méritos. Exactamente, y ese es el principal cuestionamiento y la mayoría de los que se encuentran aquí, los que también esperaban afuera, mencionan eso, que existe esa duda, no hay demasiada confianza en que, bueno, se pueda o no respetar esto, teniendo que, bueno, hay muchos grupos políticos que lamentablemente se siguen cubriendo sin necesidad de pasar por concurso. Así que vamos a ver cómo termina esto. Reiterar también que el sistema de evaluación es a través de la Universidad Nacional de Asunción y el Centro Nacional de Estadísticas que se van a encargar de realizar, digo bien, los exámenes por selección múltiple. Esto según lo que acaba de mencionar también el presidente de la Cámara de Diputados, que ahora, bueno, fue también afuera para saludar a los demás postulantes que de a poco están llegando. Reiteramos que, bueno, el tiempo también está bastante inestable, por lo que se retrasa bastante. La llegada de más jóvenes que vienen con sus respectivos currículum para poder presentar.